Buen día, buen día. Buen día a todos los presentes y a todos los que nos siguen en los medios de comunicación. Buen día a todos los presentes y a todos los presentes. Buen día a todos los presentes y a todos los presentes y a todos los presentes. Buen día a todos los presentes y a todos los presentes. Buen día a todos los presentes y a todos los presentes y a todos los presentes. Buen día a todos los presentes y a todos los presentes. Buen día a todos los presentes y a todos los presentes. Buen día. Buen día a todos los presentes. 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 Mi está introduciendo mi mes, mi está Sinaida Mercera Yanga, mi está fundadora de Arte de Palabra Boneiro. Papiamento está un idioma muy, muy bonito, mi mes nota, piensa que bonita es la palabra que está. Cada palabra que voy a usar, cada frase que voy a poner en la boca para que sea que sea algo más, más bonito. Papiamento para mí, mi nozada, papiamento está mi mamá, papiamento está mi mamá, está mi tata, está mi román, está gente, está mi familia. E se hay, me está considerando como papiamento. Gracias Sinaida, mi es una pregunta que me tiene para venir con el stem base, una manera con el stem, para pisar, y para eso, todos ustedes tienen un rol de papiamento, el tono de voz y cantamiento. Mi es una pregunta, Jonathan, ¿qué es el papiamento? ¿Qué valor tiene que pagar? Buenos días, buenos días a todos los miembros de la mesa, mi nombre es Jonathan, y si se encuentran con la palabra papiamento, siempre nos interesa como papiamento y existen un orgullo. Por eso no importa de una bobina. Es solo que nos comunica y comprende otro, es un mix de, así nada, tu lenguaje. Y al final, por eso traer el idioma, nos parece orgulloso de ella, pero los gritos de nosotros están contentos de la carga de la palabra y la palabra en la invitación y todo el idioma que es en la nuestra cultura. Porque esta forma parte de nuestra cultura. Entonces, para mí es algo más importante. Entonces, cada vez hay una discusión. Si hay quien da papiame mi hombre, ¿qué tiene con ellos? Lo que tiene es el papiamento resonante con nosotros. Entonces, para mí es el ángel y la dulzura. Entonces, mira con los cantantes que están viendo internacionales. Tres sacos de una cantante. ¡Tremendo! Tres sorrisas arriba a la cara. Gracias, Jonathan. Yo también tengo dos jóvenes de talento cultural. Me quiero apuntar a todos. Yo tengo un documento que es de Santiago. Con uno de nuestros percusionistas. Estamos muy amados con el papi Masha. Vamos a ver si el papi... Sí. Voy a acceder acá. Sí. Me mira con los jóvenes de Bosnia, en la escuela. Me quiere dar influencia de tablets, de teléfono, de todas las cosas. Los jóvenes están papiando inglés. Pero, ¿qué piensas de papiamento? ¿O puedes mencionar una palabra? Ahm. Ahm. different than a casa me me da papiamento. En la escuela me da papi inglés. No tengo otro idioma. Ok. Ahora, el papiamento es papo. ¿Bus también es algo importante? Sí. Sí. Es algo importante para mí. Ok. Ahm. Raichelón. ¿Qué piensas de papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está cerca de vosotros? ¿Va a elegir inglés o...? No, en la casa tuviera papiamento. Ok, entonces en la casa, ¿cuál es el papiamento también? ¿Va a elegir el papiamento o con tu amigo de Couturena? Con mi amigo también. Ok, ¿qué me da el papiamento? Si yo tengo que cantar una canción para un motivo de afpat, en conexión con el talento cultural, ¿Cuál es el papiamento que prefieres cantar? ¿Papiamento o en inglés? Papiamento. Ok, gracias. Gracias. Entonces, yo quiero decir, ¿cuál es el papiamento? ¿Cuál es el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en la casa? ¿Cuál es el papiamento que está en la casa? Nos siguen con la pregunta, ¿cuál es el papiamento que está en el papiamento? ¿Cuál es el desarrollo su mes? La pregunta es de la Academia de Papiamento. ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento que está aquí? La gente respondió a la primera parte, ¿cuál es el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento que está en el papiamento que está en el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento que está en el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento que está en el papiamento que está en el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento que está en el papiamento que está en el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento que está en el papiamento que está en el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento que está en el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento? ¿Cuál es el papiamento que está en el papiamento? hecho sí que idioma apara birra un mescla pico elabini cu e africano nantana crea ya que nangela que la birra más rico tremendo hobby in interés sante tal goko mi mes dentro de investigación como tassi ahora que ya un luce senechina mamita va a profundizar mi mes por eso es un mescla de hobby idioma nán tati un de dos partes de una pregunta kiko academia de papiamento na que manera papiamento te importante para boneiro y kiko logra papiamento en aki pues el logro de más grande que no sabin jesinco aya ta lucha p a veromi tabay tenen un presentación iduna más explicación con reto eba y con cana yega que jesinco aya ta con nosa logra cupiamento adrenta den carta carta europeo pa idioma nán diminu ría den consejo de europa ta undi e tratado internacional nani más alto cutin pa protección de un idioma diminu ría e seite porque el logro el logro y más grande dinos de aya aki pasó braco amn nostin rupi aya ta lucha para protección de papiamento pa están comportarnos a kuden antilla papiamento tabata proteja hora 4 30 10 10 10 no se perde e protección hay tanto pesey no se cunsa brinca un beso panos por aya e protección beck adora de cinco aya antono sañe más alto que el tabata de antilla para un sate un logro super grande un explicación chiquito amés maria seiten ni fika el lo que como de vista de europa kiko papiamento aguardo reconoce manera nanta reconoce un ejemplo fris correcto papiamento curiba fris tariba emerson nivel a work de protección anto tapasobar fris está protección a mes también nos hagana un palo para nuestra pala arranca baya arriba pasó braco landa también tiene tratado de trato igual rupi bom tremendo arte de palabra kiko to bosan tarea kiko realmente bastante así y con bostan está envolvido logra envolvido e robinan senaida en el primer instante no estaba tan fácil manera as marines estaba de vista aquí en el primer instante no estaba tan fácil ni apaso de un golpe 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 trábar barán cananduro miami co barán canacero anduro de pierna pero malogras y mami si catch mami si me ama pasa over de eba de barán canang a mami Me sigo, y me sigo, tu trastorno, tu cosas me sigo con él, me sigo y me envolví el joven en arte de palabra, caminando con un mes, por escribir mi cuenta y poesía en el pactamiento. Eso es algo que me sigo, me sigo con un rato, me sigo con un poco más importante, me sigo con un poco para aplaudir la persona. Para mí, con arte de palabra, me no te piensa porque estaba teniendo composición, traemos un poema que no estaba en lugar, pero arte de palabra surge y me está mirando con un poema, Este es un nivel más alto que yo creo que está bien con el arreglamento, con palabras, con las palabras. Es muy interesante. Mira, Jonathan, es una pregunta que me preguntaba. ¿Cuántos años hay que decirle a Jonathan con la Arte de Palabra? La Arte de Palabra comenzó en el año 2003. En el año 2003 comenzó el focus. En el año 2004, en el año 2005, en el año 2005. Pero en el año 2006, me logré. Me logré y me bajé, me salió. Para mi presentación, cuando tenía 45 jóvenes. Para presentar a los aboneros en la Escuela de la Arte de Palabra. Bueno. Después seguí. Después seguí. Después no estaba bien cortado, para competir. Pero... Entonces, mucho. Estaba súper cansado. Muchas gran vaina. Porque nunca estuvimos con ningún premio. No estuvimos con ningún premio. No estuvimos con ningún premio. Pero... No me puse más premios. No me dí mucho nada. No me puse el premio. Y, 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 y... Es hola. Es hola. Es hola, el señor presidente de la África, que estamos haciendo más activos y repartir para que sea joven. Sí, en los últimos tres años yo he mandado para engrandecer la parte de Arte de Palabra. Entonces, ahora mismo, ahora mismo, vamos a escalar y hacer cambios. Como dice, si tengo el mandato aquí, me quiero crear líder, que sigue la carga de Arte de Palabra para que sea más allá. Entonces, ahora mismo, mi decisión, en el momento de tres años, que coman a mirar un desarrollo sin agrande, como por rala, un está para atrás, y mira, y ahora mismo, y carga, y saca. Entonces, ahora mismo, yo tengo ganas, pero al final, yo no estamos mirando grandes. Entonces, si no tenemos aquí nada, yo no lo mire fruta. Entonces, Arte de Palabra, algo que me quiere decir, yo también lo abrí así tanto para que nosotros miramos en la escuela. Entonces, nosotros introducimos también parte del Grupo 8, para comenzar en la Fundación de California, para así que nosotros también comenzamos a mirar qué valor es el idioma. Entonces, ahora que yo creo que el líder, así aquí, que yo me he mandado por mi cosas que nos tengo comenzado, ¿sabes? Con nuestra palabra es la palabra correcta, con nuestra articulación, con nuestra dulzura. Con nuestra dulzura para escuchar en el momento que yo pronunciar una palabra, con nuestra articulación y comprender de la última palabra con nuestra propia. Entonces, a mi gente pensaba que no puedo escribir. Entonces, me pensaba de cómo no puedo escribir. Me pensaba de qué me sentía en el momento. Me pensaba de que me sentía triste, pero al final, me sentía muy contento. Porque me pensaba de qué me sentía, me pensaba de qué me sentía, Yo pensaba de qué me sentía. Yo pensaba de que yo tenía la palabra correcta y comenzaba a meter el papel. al final te obvias escribir tur, entonces eso es un satisfecho muy grande. Eso es algo que me sigue diciendo, me siento orgulloso de un momento con arte de palabras en la sala y no te vienes, 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 no te vienes pero siento un poco de arte de palabras y en el pecho de afro como estamos haciendo a nosotros, que estamos haciendo un breve, que no te vienes, que no te vienes, que no te vienes no te vienes con un breve, como estamos haciendo un breve y, así como estamos haciendo un breve y Andres, que no te vienes ¡Gracias! 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 esta vive directo aquí fuera de Magazine Rei, en Nostrailea, si, en era mi vida acaba, nuestra vive directo fuera de Magazine Rei, en Nostrailea, en atrás de mí aquí, ahora es un bonito podcast, vosotros miramos también, con la Academia de Papiamento, para promover nuestro idioma, el papiamento pasó, el uno aquí, la luna de nuestra lengua materna, en Nostrailea, aquí están los dos papiamentos, en Nostrailea, en Nostrailea, en Nostrailea, el papiamento pica, de manera que vosotros miramos aquí, la Academia de Papiamento está completamente dentro de su sitio, pero no solamente está aquí, de manera que vosotros miramos, si no llegamos, no llegamos todavía, para sobre eso, nuestro programa está comenzando, ahora que nosotros estamos basados con nuestro podcast live, haganos canarón, para sobre nosotros, nosotros no tenemos tiempo, para nosotros, tenemos que hacer un poco de tiempo, para nosotros, tenemos que hacer un poco de agua, turco, aquí no vamos a mirar, aquí tenemos la arte en la local, tenemos calas, tenemos pinas, tenemos chuzes naturales, aquí, aquí, nosotros miramos algo diferente, sé que es la manera aquí, es la manera aquí, tenemos palo en la local, que me dicen, si nos interesa, para venir y comenzar a producir, tiene frutas, tiene solos para venir y frutas, underneath, una ropa, verduras también, ¿verdad? Así nos interesa, ¿verdad? tenemos un poco de agua, que no tenemos tipo de agua, desde diferentes palos en la local, de manera entre otros, palmas, pero también tiene frutas, etc. nosotros te dicen, si nos interesa, si nos interesa, si nos interesa, si nos interesa, tenemos un poco de agua y nos interesa, pero tenemos que ver el agua y nos interesa. no tengo tiempo no tengo tiempo no comer no comer aquí en la magia es muy bien en el barco en el barco en el barco no no un beso aquí pasó me tem miedo me quedé con el ámbito aquí aquí vamos vamos a ir a la pan en la pan en la pan en la pan mira aquí mira cuanta pan aquí un saludo para el buen en el barco vive directo si manda saludos vive directo la pan en la pan en la pan vive directo en la pan en la pan en la pan en la pan en el barco ¿Qué es esto que sí? Por eso es Turcos, mira, Turcos. Turcos, un beque no mande para el forno. Llega la mano para el forno, acá se dice. Mira si, me salió. ¡Ey! ¡No hay gente que está dormido! Mira allá. ¡Ah, por favor! Hasta candela en la Magazine Reaccionando. Sí, de mí es, vosotros miramos también, es diferente de nosotros, invitados también a comenzar a llegar acá, porque es más gratis, nos lo vamos a tener más cosas en el programa, vosotros miramos un ciclo aquí, pero también de mí es, nosotros nos gastamos también, porque siempre estamos visitando la gilea, de manera agua. Este es el camino, aquí está. Caminando con los amigos. Vocês están preparando... ...ahí... Cucina esta una buena jornada... Cuida todo. Acuinta esta... ...es que está hecho... ...para botar una vista. Para botar una jocada... ...aquí arriba, la tava. Si, vuelve alante, lleva un sueño... ...se vuelve alante acaba, no llega, no llega. Luego hay dudas para llegar... ...llega, pasó a nosotros. Aquí hay tres horas. Un beso que el Grupo Vila está comenzando a tocar, entonces a mí más que irá a tener la presentación live de Glenn y su game, back and down. Tiene pastiche, tiene popcorn, tiene cosas naturales, juice naturales, verduras, frutas, bolos, de todo, sombra, joya. Un beso que el Grupo Vila está comenzando a tocar, entonces a mí más que el Grupo Vila está comenzando a tocar, entonces a mí más que el Grupo Vila está comenzando a tocar. Un beso que el Grupo Vila está comenzando a tocar, mira que bonito, bonito, aquí, muy bonito, aquí, muy bonito, aquí, muy bonito. Aquí está, mira, con la revista que está trabajando en el cine. Increíble pero verdad, entonces aquí no hay que tener un sombrero pequeño, no se nace, 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 no se nace. Aquí no se nace, ahora que vamos a hacer. Aquí está, 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 aquí está Nuestro podcast, ok? Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. A través de mi querida vista, vos estás en carabón, si vos no hay, hay una chance ainda para la gloria vos ocupa, dale un baño, bien magazine rey. Aquí nada, vamos a llegar, vamos a dar el sope, dar el pan, off. Si vos querés alguna pisada también, vos vos llegas a la grel, off. Cualquier otro plato preferido, vos tenéis criollas en la mente, llega aquí. Entonces, para terminar, la que nos tiró un pista, arriba el mojito, ey, más allá dos y meses, el duro está borrando el mojito que tiene aquí, ¿no? Siete dólares o so, entonces, tiene mucha tampe, pero eso tiene virgen. Pero tampe, si vos querés darle un corte que extra esté aquí, tampe tiene babo. Bueno, ya voy a ir, vamos 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 a ir, y nos estábiendo, nos estábiendo, nos estábiendo, estábamos en el tema de Papiamento me comprobaré con el Magazine de Rey junto con la Academia Papiamento para lanzar Reta Papiamento me pido a mi mamá Robes aquí, Danilo, en el Magazine de Rey para explicar junto con Elsie Maripa me dio un shirt muy bonito me gusta mucho Reta Papiamento me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho pero, Danilo, ¿quién está aquí? ¿quién está aquí? ¿qué es lo que está preciso? Sí, gracias Sí, lo que está pasando aquí, de alguna manera, Elsie Maripa explica que la Academia Papiamento está aquí, es un esfuerzo para ayudarnos con la parte de Papiamento para escribirlo bueno para papiarlo bueno y todo eso, ¿no? Entonces, mi mamá también hace un curso en la Academia Papiamento pero, mi mamá reparar después de tiempo si no quiero mantener voy a perder todo diferente de como están con la Academia en la Academia en la Academia con la Academia me avisaron a Elsie Maripa que la Academia nos viene con una manera un Papiamento Challenge también con nuestra tener otra idea para Papiamento más tanto que es posible sin usar palabras de otro idioma en la Academia y a la Academia se me dice si, ¿me ayúdaste a Papiamento? No, no, pero me voy a perder todo la Academia pero me voy a meter pero me voy a meter pero me voy a meter en la Academia sí, entonces te empiezo Me gusta aquí con tu sabes es lo que Daniela te dice que le voy a un curso de Papiamento para que se vea lo que te estimulaba Nunca en mi vida me pensaba que Danilo iba a componer una canción Tengo pensado que la componer una canción La componer una canción, la componer una canción, la componer una canción que guardo grabado ¿De acuerdo? Interhistorico Si, de un baño la idea bien De un baño la idea bien Bang estima, papiamento, bang estima Segundo, si no la comienza? ¿De acuerdo? Un costo de tres grado Si De un baño la reposición Si, de un baño la reposición Si Elzmarie Si, es una idea grande Un mes con Danilo a 3,6 Papiamento Challenge, pero cambié Challenge es así la reposición Entonces, nuestra comisión que proyecta Esta es su primer parte Que también nos va a reír Alguna gente Público aquí en Anan Para Bien papi, no sé, papi del grupo Entonces, la idea está en la computación Sin usar otra palabra Y Danilo me dice que era entusiasmo Antes de ir a contestar entusiasmo Pues Esta es la idea Que si uno usa una palabra de otro idioma Y otra no te dice que la palabra está en el papiamento En el río En el río En el río Ahora, bota papi holandés Con un holandés Si Bota 3 Hace que es flojera Anto rinca palabra de inglés Dende Ahora, bota papi con un inglés Americano Papi con él de inglés Bota, hace que es flojo Rinca un palabra Papiamento, Dende Bota papi, papi, mento Cuné, paso, bozaco Y no está comprender Es otro idioma Bá, sí, mener Que el papiamento Solo nos está comprender Entonces, papi Pon papi mento Papi mento limp Tremendo idea Tremendo idea Tremendo idea Pessoa cosa que Y acabo de botar Me está buscando Na mesa Contigo Me está aprovechando Me está aprovechando Me espera Me espera De oportunidades De la razón la palabra Tiene una palabra Pena Papiamento Anto Nos tiene un canto criollo En el camino Me está divulgando Muchas cosas Só tiene Jonathan Me senta ahí con el compositor Pero voy a buscar una palabra para el Melting Pot. Melting Pot. No lo llamo es Smelt Pot. Ahora, ¿sabes? Es una cosa de, voy a vivir, es de piedra. También, voy a vivir diferente de metal. Entonces, ¿sabes? Voy a vivir una mezcla de metal. En el caso de que ya acabo, voy a comprender. Lo que me dice, es el Melting Pot. Y no lo sé. Dime como se llama, si me usa. Un buen papimento. En el papimento, en el modo de papimento, de Melting Pot, lo que yo no sé. Y ahí, ¿qué te habla de Melting Pot? Pero no te contestaste a mi. No me contestaste a nadie. Me contestaste a nadie. Tranquilo a mí. Tienes pensé, tienes pensé. Ok. Me he contado con mi también. Otro día es participante del talento cultural, y tres, también tienen que ser parte de la orquesta, parte de tocamiento también, son una buena bala. Nosotros estamos con nosotros, Garen Lee, Lili, Nostin, Quinesia, Inargele, Kiko, ¿cómo te piensas? ¿Cómo te piensas? ¿Cómo te piensas el empapiamiento? ¿Cómo te piensas el empapiamiento? ¿Bueno? ¿Sí? ¿Sí, bueno. ¿Puedes preferir el empapiamiento al canto del empapiamiento o del otro idioma? ¿De empapiamiento? ¿De empapiamiento? Sí. Como la Lili, en la edad que tiene la cena joven, está toque. La Lili, que se preocupa con el enseñamiento de canciones de nuestra selenidad cultural, ¿no? ¿Qué me ha olvidado con el empapiamiento? ¿Cómo te piensas el empapiamiento? ¿Cómo te piensas? ¿Qué me ha olvidado, cuí, chico, 나�géle, o, cada uno aparte, ¿Cómo te piensas, la canción, la baila del empapiamiento? ¿Cómo te piensas, igo te piensas, algo que焼? ¿No? ¿Qué piensas? ¿Quién te contesta a mi? ¿Puedes decir? ¿Puedes decirle a papiamento? ¿No te escuchas? No te escuchas ni a papi sin duro No te escuchas ni ritmo No te escuchas ni ritmo Si ¿Puedes decirle a la canción en la valla? ¿Puedes decirle a la cultura? ¿Túr? 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 ¿Cómo está en esto? ¿Está bien? Sí ¿Seguro? ¿Cómo está en esto? ¿Está bien? ¿Túr? 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 ¿Cómo está en otro pico? ¿Túr? ¿Qué piensas? ¿Papiamento? 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 ¿Túr? ¿Nos hablas la palabra? con otro papiamento de mostrar papiamento a vosotros trata de usar papiamento, vosotros vosotros tenemos papiamento en el escuelo, yo tengo ingleses de aquí, yo tengo ingleses de aquí, bueno hablo donde es bueno, pero nosotros vamos a querer papiamento aquí, sí, entonces Kiko, si, entonces Kiko te gusta más tanto de papiamento, Kiko es la más bonita de nuestro idioma, de manera a mí me gusta, es melodía, no sé cómo, es diferente tono, no, entonces lo cambio también, yo voy a preparar también con botín, es un tipo de palabra, no, también significa algo otro, si vos cambia, es intonación, por ejemplo, mané, kuminda, of kuminda, lo hago lo demás, pica con pica, eso promete de pica, pero maribón, obviamente pica muy duro, rey, rey de rey, ahora rey, que comedia, de rey, de rey, o para de rey, o si, ya, en la magazine de rey, en la magazine de rey, si, ese, nos tiene, nos ove, en este ese, nos está ocupando con el turismo, sabrosamente, 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 talento cultural, no solamente valia, canta, toca, y tiene un aspecto, un aspecto, un aspecto más amplio, que nos conoce, de comercio, hay mucha gente, un aspecto de la tradición, un costumbre, de nuestra historia, una anécdota, un lugar histórico, y, me dice, soy de mi, que más arte de palabra tiene que planear, y aquí hay una, aquí, ¿qué tiene? ¿Qué es la arte de palabra tiene, Sineida o Jonathan? Eh, Jonathan, Sineida, te muestraMS. ya manera vamos a mirar ultimo tres años que tu vayas meta de arte de palabra está por bar enca arte palabra de la escuela ese es el que nos meta de más grande y de espera que hay que nos logre a ina y también parte también tipo materno sí por parte materno que tengo cumple con ella en la escuela entonces así también ahora voy a mandar a la escuela y a la joven para participar tanto en la arte de palabra de la escuela y así clasificando para la escuela internacional entonces eso es lo que nos mira también para cualquier arte de palabra manera de comprender la arte de palabra está en la escuela de la escuela de Buneiro manera de comprender entonces eso significa también que en el momento que está en la casa es una estimulación muy grande para el hombre no puedo presentar en la casa tengo un público en tu cubo y los últimos tres años aquí no sólo tenemos la oportunidad. Tremendo. 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 Tremendo en cuenta con los años que obviamente puedo reconocer. Si. Si. Me quiero decir que hay un tema muy interesante y importante para que haya parte aquí. Hay una idea para traer y ver si. Si. Voy a decir Jonathan. Bomeza. Nos está live. Ahora va a ir a su migilio. Bua última palabra para anne. Me está contendo para si. Tawadate ahí. Si. Mi última palabra está me que mira más Yo soy muy joven, ahora que acabo de entrar en la iglesia, yo soy muy joven para participar en el escenario, yo soy un ganador. Entonces no pienso solamente en que me da bien para ganar. Si yo subo arriba, va a tener algo. Entonces, tiki tiki me miran de tiki 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 tiki, queda crecer. Si yo le voy a mirar, entonces, me diré mucho más español, vivir en el bosque, es un burro para el papelamiento. Esa es un estimulación muy grande que se me dice que no es un estropeño, vivir en el ciudadano, es una palabra curva de expresión en el antiguo. Entonces me lo comproquen y no escuchar el italiano todo el día, y nos mandan a participar. y para el mayor encorajado, es un poco grande, una poesía pequeña también tiene una arte también tiene algo que se expresa adelante. Entonces, uno mira si se sienta con cosas que no se expresa, escribir. Entonces, ahora que escribir, hay un alivio para un mes. Hay un alivio para un mes para un mes presentes. Pero ahora otra persona presenta, lo que dice Pablo, voy a escuchar y te dice lo que está vivo en mi corazón. Gracias, Joaquín. Es algo grande, porque es una tradición de Barí también, es algo que... Sí, es algo que tiene la esencia, ¿no? Sí. Es una cosa, gracias a ti, ahora, no soy papi, o pirata, pero no soy live aquí en hora de short, pero lo voy a tener más seguro, lo voy a invitar. La última palabra para la gente. Ok, bueno, de manera... Jonathan, es un... Un relevo. Sí, yo voy a invitar. Me da que para más joven participar, más joven, para no seguir creciendo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias. Un saludo. E헌. Un saludo. Almano. grande en la camina, en la propaganda, no paga, la gente, cuando creo yo, mira Jonathan, lo baiting, o picomposicionan, sonan, un palabra en los compositores, es algo de nos, es pertenecer a nuestra herencia intangible, cancionan, ya, de un estilo folclórico, cultural, lo que nos vamos a pensar, y porque me dañe, así importante, Danilo y Ellsbury, es parte de la reta, vamos a comenzar la reta, de la reta, de la composición, de la camina, vamos hacia aquí, para nos portar orgullosos de lo que nos expresa, no para nos pensar, ah otro año, año pasado, cinco años pasado, no, mi que mira, no puedo mirar tal vez, pero lo meto en el cine, si no nos lo porten de tempe y cuaqui, si en haya, no lo visan, nos antepasados, no a comenzar, con un arte de palabra, después de la reta, papeamento, no componer, y te ahue, no estoy orgulloso de esto, y así, está mi sueño, me llamo un danqui, un día más en la Bocantur, es aquí estaba del podcast, Butichi, de talento cultural, todo el día sabrón, me entra de 10 horas para 10 horas, no sea un programa muy interesante con diferente actividad educativa, para más información, por tomar contacto en el número de teléfono 786-2121, mi nombre es Wesley, soy Santiago, me llamo Bocantur, y me queda pendiente para la palabra de Melting Potty, pasa bonita. Gracias. 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 Gracias.